saludos yo soy omega y hoy vamos a continuar con xcom 1 como recordaréis en el último episodio nos regalaron a un man que dije que si comentabais y tal pues lo personalizaría como vosotros quisierais pero como no ha comentado ni cristo por lo personalizado como me ha salido de las pelotas a mí la verdad así que se lo voy a mostrar este es bombadísimo podría ser tú y nada vamos a jugar, let's fucking go ojo ya está la camarada instalación de contención alienígena operativa no tenemos dinero para hacer más cosas pero bueno ya nos darán dinero transmisión entrante estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto xcom hasta la fecha comandante sus últimos resultados han superado nuestras expectativas y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera recuerde estaremos observando vale pues ahora podemos construir esta mañana han llegado los nuevos ingenieros comandante siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo no se puede porque no se puede hacer ahí un termogenerador a sobre un respiradero sobre un respiradero pero se debe construir sobre un respiradero por lo poco que he visto de su tecnología si los alienígenas tuvieran intención de conquistar la tierra poco podríamos hacer por lo poco que he visto de su tecnología si los alienígenas tuvieran intención de conquistar la tierra poco podríamos hacer que te cañas, pesimista de mierda bueno, más cositas necesitamos más potencia a excavar perros sigo sin saber bien bien lo que es el respiradero podemos crear una mira podemos crear una mira perfecto armamento experimental armas de rayo armas de rayo armas de rayo pero armas muy buenas vamos para capturar y retener a un alienígena e interrogarlo comandante el resto queda en manos de nuestras fuerzas de tierra fuera de la puntería hazme cuatro quiero que le lleven todos los de la misión todos el generador ya está, guay generador de energía terminado generador de energía terminado generador de energía vamos a hacer aquí otro taller y aquí un laboratorio y vamos a seguir por pánico tendríamos que hacer esta dificultad difícil vale, que tenemos pesado apoyo esta también es pesada dos apoyos no me hacen falta dos apoyos franco tirador le puede servir asalto mejor a ver como las podemos equipar la granada nos sube la polla vamos a meterles a todos el scope me sirve, let's go me sirve, let's go damos a salto ahí escuchen, vamos a enviarles a las regiones interiores de nigeria en la siguiente operación perfecto, me sirve jefe central big sky en posición para aproximarse al punto de abducción strike 1 espera permiso para desplegarse recibido big sky strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles tengan cuidado ahí fuera soldados vamos a intentar ir con calma vamos a intentar ir con calma seguro que están aquí dentro no, estoy prácticamente seguro esta es asalto, va a ser la primera en entrar luego estoy casi seguro de estar ¿está dentro o no está dentro? pues no están dentro si están dentro, sí, están dentro vamos a ponernos un barco hasta que venga hasta aquí para atacar por este lado este man que entre por si asoman y este que vaya con la otra han puesto a hunter o dym de apodo nos toca de nuevo pues let's go desde ahí no puede dar a nadie guardia abre la puerta tampoco puede dar a nadie guardia esta mujer desde aquí sí que tienes que poder dar a alguien o se han escapado no, no, ahí están disparar a ese no, al otro como es al otro a ese escopetazo en la boca creo que por aquí no estamos solos no, a ver, evidentemente que no estamos solos por aquí hay más gente vamos a quedarnos en guardia y les esperamos ahí está ojo, pues ha dado a uno, eh bueno, ni tan mal, oye vale, ya sabemos dónde están aquí puede disparar 59% vamos hunter confiamos en ti grandísimo hunter es que no falla, eh es que no falla hunter bueno, sí, sí que falla pero, pero no demasiado no está mal tiene un buen ratio de aciertos hunter se puede confiar en él vale, ahora king king también tiene buen ratio creo vamos king pues no, king ha fallado pero bueno ojo que haces tonto a ver, cruza a ver, cruza quedarán más después, ¿verdad? a ver, brown confiamos en ti grande brown enorme brown vale, ahora vamos a ir con sigilo porque dentro va a haber más seguro si no hubiera más habría acabado la misión así que con calma no llevo el micro fuck bueno se me ha olvidado ponerme el micro a veces pasa uff voy juntos los dos allá mira tuve rollo este puede entrar no hay nadie pero por si acaso el guardia este todavía no vamos a mover a este primero aquí que está protegido guardia vale, king abre la puerta no hay nadie estamos seguros de eso parece que sí recarga ya podemos seguir a ver a mi compa que se venga aquí o están arriba o están arriba porque no hay más edificio ya no hay que estar en la azotea no, no, no creo a ver avanza ah esto lleva aquí también no lleva la azotea o esto es el piso de arriba esta es una vista impietante por no decir algo peor es difícil decidir dónde acaba el patrón y dónde empieza la máquina no va a ganar ningún concurso de belleza desde luego vale, o sea que hay enemigos disparar 100% de acción hostia, no tengo delante grandísimo hunter correr y disparar lo puede subir voy hasta aquí no sé si será suficiente para salvar a hunter de este otro de este otro bueno esa no pero este sí vamos king lo reviviendas 87% no falles adiós vale la ha dado pero si lo vivo no se ilusiona mucho la verdad vigilad los lados casi la mata aquí tenemos tres turnos parece que no hay nadie más o sea si reventamos a este señor en teoría debería acabarse la misión no, guardia no, disparale bien, hostia ya está, ¿no? no tiene que haber más gente hostia, que se me muere venís vale, ahí están hay que cargarse a esos dos antes de que palme de mis 66 64 66 me sirve bien uno menos ha fallado perfecto perfecto hostia hay que darse prisa no quedarán más por aquí ¿no? no vale este que suba también o sea si pasan dos turnos más Denise está muerta así que no podemos demorarnos mucho desde aquí desde aquí yo creo que le das ¿no? por favor dime que sí 92% vanas objetivos de operación conseguidos durísimo ¿eh? durísimo casi perdemos a King a la buena de King casi muere menos mal que la de la escopeta hostia como la ha hecho la soldado de la escopeta uff otro pesado tío no necesitamos más pesados eh Sofía esta es la de la escopeta lo ha hecho bastante bien la verdad con C de 5 de defensa por cada enemigo a la vista con C más D de probabilidad de crítico por cada enemigo a la vista prefiero crítico la mejor defensa es un buen arable la verdad mira casi muere King tío casi muere King pero bueno el resto todo es bien Sofía MVP de la misión pero bien bien let's go hemos traído estos son nuevos el flotador ese nueva instalación disponible de laboratorio vale vale bueno 200 pavardos vamos a crear cuanto más veo menos quiero ver ese amasijo de carne y metal movido por tecnología alienígena podemos llamarlo vida debemos seguir adelante con el proyecto pero la idea de recorrer el mismo camino que los alienígenas es preocupante y si fueran ellos un día como nosotros acaso somos solo parte de un ciclo continuo si esto es un atisbo de nuestro futuro yo no quiero formar parte de él pero que me estás contando ven relájate que no pasa nada bro aquí quiero hacer un laboratorio pero nos faltan científicos vale y que más habría que hacer transmisiones de satélite habría que hacer pero nos faltan fondos vale pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí no ha muerto nadie eso es positivo en este videojuego yo creo que ha ido bastante bien dentro de lo que cabe ha ido bastante bastante bien hemos completado la misión hemos ganado dinero hemos construido una puta burrada o sea mirad como está ahora mismo la base está bastante bien fondos escaseamos un poco pero pero yo creo que vamos bien yo espero que os haya gustado a mi la verdad es que si y nada suscribiros para ver que más mierdas voy subiendo y nos vemos en el próximo saludos panitas me paso por aquí para deciros que tengo instagram vale está aquí abajo en la descripción si queréis pasar por el por el instagram pues pues eso que está en la descripción ya está hasta luego